El Ministerio de Transición Ecológica ha encargado todos los trabajos técnicos necesarios para hacer frente a la problemática del alga que invade la costa andaluza. Está tramitando ya un contrato para elaborar un análisis de riesgo paso previo a comenzar el trámite administrativo para la inclusión de la especie en el catálogo de especies exóticas invasoras que se hará por la vía de urgencia. De forma paralela a esta tramitación, en los próximos días se va a crear un grupo de trabajo técnico con representación de las administraciones autonómicas afectadas Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para diseñar y planificar las medidas más eficaces para el seguimiento y control de la alga asiática que afecta especialmente a la zona del estrecho. Igualmente se organizarán jornadas con todos los agentes implicados para generar conocimiento sobre el alga y poner en común experiencias de otros ámbitos territoriales en las que participarán marina mercante, los sectores de la pesca y el turismo entre otros. El delegado del gobierno andalucía Lucrecio Fernández que se reunió ayer con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha garantizado la implicación y voluntad del ministerio para contar cuanto antes con los trabajos técnicos preceptivos rigurosos que permitan abordar con garantías el control de esta especie. Según ha manifestado, hacer frente a esta alga requiere de una acción coordinada que, concretamente, en el medio marino corresponde a la comunidad autónoma si se encuentra en espacios protegidos, marítimo, terrestres, autonómicos y al propio ministerio en el resto de aguas marinas españolas. Por su parte, es competencia de los ayuntamientos mantener las playas y los lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad.